No sé, no es que se las vele. O sea, Demon, ¿tú sabes cómo trabaja Valder? ¡A favor, Capitán! ¡Resto explotante! ¡Parece un botín! ¡A favor, Capitán! ¡Fuego! 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 Vale, joder Eso es lo que quería yo Que matanase 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 No interesa ya Entonces Un La comunidad Hace cosas Se bota En algunos casos Antes se botaba Al menos Ahora no sé Cómo lo harán Los de Balbe no Los de Balbe no están trabajando ahí Creo El pobre Estelian No se entera En la misa En la mitad Estelian Está como ¿Eh? El pobre Estelian Está Está checheando Pero ahí está el punto O sea Sigue votando Pues me alegro En verdad Y una vez que se bota Y sale O ya está De repente dicen Jogue Y sale Pero a la hora De la verdad Es que Ya no interesa También porque Ha cambiado mucho El sistema de programación Ha cambiado Un montón De todo Ha cambiado Todo Solo que Seguramente Desde dentro Pues le tiene cariño El juego Porque al final Es el comienzo ¿Sabes? Y seguramente Habrá unos jugandos Que quieran Mantenerlo vivo El día que eso Cambie Y ya nadie Lo quiera Mantener vivo Pues Seguirá Igual que pasa Con Con el Counter Strike 1.6 Pero no habrá Más actualizaciones Solo te digo Una cosa Antes que hacer El puto Half-Life 3 Decidieron Hacer Un Alyx Por no llamarlo 3 Que es como una precuela Pero tampoco es una precuela Porque pasa durante Tal juego Tampoco voy a decir Spoiler Porque el final Del Alyx Es el principio Del no se cual Que luego No se quien No A ver Tampoco Que vamos Por el CSGO Bueno Por el CS2 También te digo Es Counter Strike 2 Entonces El Counter Strike 2 Técnicamente No es la continuación Del Global Offensive Es la continuación Del juego Que salió Cuando salió El primer Counter Strike En el 90 y algo A lo mejor No, lo digo en serio Lo digo en serio El primer Counter Strike Cuando salió Me ha curiosido El 2000 Vale Entonces Es la continuación Del juego De hace 23 años Porque no es Global Offensive 2 Es Counter Strike 2 Los primeros Hunter Sí Los primeros Hunter Sí De hecho Yo es a lo que jugaba Yo no sabía Que había modo Multijugador El capitán Al timón Sí Que es como Pero En los enfados Cuando se pone Dos y medio Es como No te quiero dar Por favor No me obligues a darte Si digo tres Te tengo que dar No No me obligues Me estás obligando Tú Yo no quiero hacer Te estoy dando Oportunidad Hazme caso Posiblemente Pero Pasa exactamente Lo mismo También te digo El Vosotros sabéis Por qué no hay Half-Life 3 ¿Verdad? Esto es oficial O sea Se dijo El por qué Porque la comunidad Es gilipollas Por eso Porque 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 estaban Molestando Todo el rato A Valve ¿Sabes? Estaban molestando Todo el rato A Valve Más que nada Porque Era como ¿Qué? El 3 No lo conocéis ¿Para cuándo El Half-Life 3? Oye Que ya Ya va tocando Hora ¿No? De que Digáis algo Del Half-Life 3 Y Y Se enfadaron Porque ya llegó Un momento En el que Recibían hasta Amenazas Y dijeron Sí Pues vale Y cancelaron El juego O sea El juego existió Y fue cancelado El 3 Está entre el 1 Y el 2 Pero Que si miráis En Google Hay un Storytelling Incluso O sea Que estaba escrito El guion Del 3 Incluso Lo colgaron Porque como No se va a usar Está en internet El guion Y la escaleta Y está todo O sea Si quieres coger a alguien Y hacer el Half-Life 3 Cada vez que lo digo Lo digo peor Podrían hacerlo Porque Está todo en internet Y el motor Es un ¿Lo puedes pillar? Coño Lo que hicieron El remake Del 1 Los contrataron ¿Qué dices? Valve Ha contratado Gente Que ha hecho Remakes De sus juegos La demanda Es Nintendo Eso es Nintendo Lo que acabas de poner Eso lo hace Nintendo Valve te contrata O te paga Lo que Lo que es el juego Los derechos ¿Cómo se hace? El Black Mesa Creo El Black Mesa Lo hizo Lo hizo Un random Lo hizo Valve Valve Lo único que hizo Fue optimizarlo Un poco Capitán Capitán al timón Fuera Barres Cazad el viento Aparte de darle trabajo A los programadores Y tal Que trabajaron A unos cuantos A unos cuantos Pues gente Que es fan De la saga Coño No hay gente Que ha hecho Comics De Assassin's Creed Plan Mientras que no Haga comercio Mientras que no Haga el dinero Con ello Un cómic Es más difícil Un juego Mientras que Si no tienes Historia Porque el cómic Tú tienes Ten en cuenta Que necesitas Una escaleta Necesitas Un montón De cosas Y normalmente Lo haces tú solo El juego Hay un equipo Detrás Demón El Black Mesa ¿Cuánta gente Crees que lo hicieron? ¿Cuatro mataos? El Black Mesa Era un equipo De 20 personas Hay 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 empresas Haciendo juegos Que lo han hecho Menos de 5 personas El Stardew Valley Lo hizo una persona El El Hollow Knight Lo hizo un equipo Puto enano Pues mira Lo vamos a mirar ahora Vamos a Lo voy a mirar ahora Vamos a escribir Tudú Tudú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!